Volvió Juanita Volvió Juanita con su follera pintada De pájaros y colores, de amores y de canciones Qué bonita se ve llegando del aeropuerto Regresando otra vez a su gente y a su pueblo Ay Juan y Manuela, su linda piel de canela Cuando bailan a la rumba en noches de luna llena Y su cuerpo de palmera, sabor de copa y canela Alegría y aguardiente resbalaban por las caderas ¡Bienvenida, Juanita! Bueno, en la continuación de esta tarde navideña Con los niños y envejecientes De la Fundación Dominicana por la Vida Fundovida en Maquiteria Pues estamos precisamente al frente Al frente de donde están ubicadas Las bicicletas que vamos a regalar En esta tarde preciosa En esta tarde emotiva, alegre Precisamente celebrando las navidades Acá en República Dominicana Queremos agradecer infinitamente a los amigos y las amigas del programa Que de manera pues muy desprendida Han colaborado para que esta fiesta De los niños y envejecientes de Maquiteria Resultara sumamente exitosa Observen ustedes parte de las bicicletas Que gracias a donaciones de los amigos y las amigas Este con punto y coma que residen en los Estados Unidos De Norteamérica Específicamente en la Plaza Neoyorquina Pues es posible distribuir en estos niños ¿Verdad? Pobres niños que realmente merecen de la alegría Merecen realmente de una tarde preciosa En esta temporada navideña Así que muchísimas gracias A nuestros colaboradores Para que Fundovida La Fundación Dominicana por la Vida En Maquiteria y toda República Dominicana Puedan realizar este tipo O puedan realizar este tipo de actividades Señores Seguimos con punto y coma Manténganse ahí frente a su televisor Porque en breve Lo continuamos Por la guanita Vamos a celebrar Con una fuestecita ¡Búscale el móvil! ¡Búscale una fría! ¡Búscale el móvil! ¡Que llegó! ¡Saca el agua ardiente! ¡Que llegó! ¡Vamos a amanecer! ¡Que llegó! ¡Porque llegó Juanita! ¡Porque llegó Juanita! ¡Porque llegó Juanita! ¡Vamos a celebrar! ¡Venga, ven! Continuamos con punto y coma En esta tarde navideña Con los niños y envejecientes De Maquiteria Gracias a la Fundación Dominicana Por la Vida Aquí en República Dominicana La cuna grande y hermosa De Juan Pablo Duarte Observen ustedes Parte muy mínima De las canastas O cajas navideñas Que están siendo distribuidas Entre los niños y envejecientes En esta fiesta inolvidable A propósito de la celebración De la temporada navideña Queremos agradecer Muy sinceramente Al licenciado Emilio Sosa Quien administra El plan social De la presidencia dominicana Quien por voluntad Quien por voluntad Del presidente constitucional De la república Leonel Fernández Reina Hizo posible Esta donación Tan valiosa Para estos niños Y envejecientes De Maquiteria Que forman parte De la Fundación Dominicana Por la Vida Fundo Vida Señores Observen ustedes La cantidad de canastas O cajas navideñas Donadas Por el plan social De la presidencia De la república Cuyo administrador Es el licenciado Emilio Sosa Queremos infinitamente Valorar Esta donación Que contribuye Pues Con la felicidad Con la alegría Entre los niños Y envejecientes De Maquiteria A propósito De la celebración De la temporada Navideña Y yo quiero también Llamar por acá A mi compadre José Rodríguez ¿Cómo le está pasando? Estamos bien A ver ¿Le gusta la fiesta? Y seguir Para tener Mandar No un chivo No un puerco Mandarle tres Cuatro Cinco Así es Y seguiré mandando Más donaciones Bueno pues Porque estos niños Aquí lo necesitan Así es Estos viejos Que están aquí También También Miren como están gozando Están gozando Felices De parte de todo Contentos Felices Así es Y la comadre Se está portando bien Hasta me está tanto Me está Pequena suelto Ajá Yo agradezco infinitamente La presencia Del compadre José Rodríguez Un luchador Un fajador Quien recibe Desde hace un considerable Tiempo ya En Nueva York ¿Qué tiempo tiene ahí? Bueno mi compadre Ya está Hasta San Domingo Me hice mi vida Tengo allá 30 años Atento y relajo Así es Pero bajado Trabajando De cinco De cinco a cinco Y por suerte Ustedes Dejo al compadre Eduardo Por allá Vamos a enviarle un saludo Vamos a dar un saludo Allá Al señor Eduardo Ramos Mi compadrazo Que estamos aquí Y a doña Evelyn Doña Evelyn Claro Mi comadre Y a los muchachos Y a los muchachos Que la pasen muy bien Allá en esta Navidad A través de Super Canal 33 Y la Señal Caribe El puente grande Que nos une Con Quisqueya La Bella Ya vuelvo Por acá Juanita Vamos a celebrar Con una fuentecita ¡Búscale el móvil! ¡Búscale una fría! ¡Búscale una fría! Cuando amanece Porque llegó Porque llegó Juanita Porque llegó Porque está Juanita Vamos a celebrar Por esta fiesta ¡Mira aquí! ¡Búscale una fría! Porque llegó Por ella ¡Búscale una fría! ¡Búscale una fría! ¡Búscale una fría! ¡Búscale Volvió Juanita y dijo que no volvía Volvió con una maleta cargada de lejanías Volvió Juanita con su pollera pintada De pájaros y colores, de amores y de canciones Qué bonita se ve llegando del aeropuerto Regresando otra vez a su gente y a su pueblo Ay Juan y Manuela, su linda piel de canela Cuando bailan a la rumba en noches de luna llena